El Norte, Centro, Sur y Oriente de Nevado, Perú Ahora estamos contigo, Blurro de Chacón Martínez Eres la cantautora de tus propias canciones Hoy me casaré, dicho sí y muy feliz Con el hombre que Dios me dio, feliz viviré yo Formaremos nuestro hogar, con la bendición de Dios Hoy me casaré, dicho sí y muy feliz Con el hombre que Dios me dio, feliz viviré yo Formaremos nuestro hogar, con la bendición de Dios Con la bendición de Dios Os declaro marido y mujer Blurro de Chacón Y su gran amor Bendiciones para ustedes Y que sean muy felices En el nombre de Dios ¡Que vive el amor! ¡Mil felicidades! Tendremos nuestros hijitos, el fruto de nuestro amor Será la razón de vivir Bienestar Bienestar En el nombre de nadie En el nombre de Dios Lucharemos pues los dos Con la bendición de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Agradecida yo De vivir muy feliz Que más puedo pedir Si tengo la bendición Agradecida yo De vivir muy feliz Que más puedo pedir Si tengo la bendición de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marco Antonio Orellana Aguado ¡Baila, baila! ¡Así! ¡Pascual Esquilosa Guamantupa! ¡Grandes amigos! ¡Y ahí está la gente chévere de Moya! ¡Arriba Huancabelica! ¡Gente bonita! ¡Ahora! ¡Así, así! ¡Dale, dale! ¡Con gusto! ¡Otra vez! ¡Para Huancayo! ¡Jauja! ¡Loroya! ¡La Bella Tarma! ¡Junín! ¡Y todo el centro del Perú! ¡Mil felicidades! ¡A los recién casaditos! ¡Que sean felices! ¡Aunque sea comiendo perdices! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!